Pasan a menos de 5 kilómetros por hora, para eso toca hacer un juego de acelerador Miren, cuando van a subir el reductor, lo aceleran un poquito para que... Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Para que lo hagan suave, si ustedes tienen un carro bajito, pues no lo vayan a raspar, miren ahí Y así tengan ustedes una camioneta, miren hay raspones de carros que han pasado mal ahí Y así ustedes tengan una camioneta, pues para que no le maltraten sus amortiguadores Además de eso, pero no menos importante, vamos, les voy a enseñar a meter el cambio O sea, ¿en qué cambio lo pasamos? ¿Lo pasamos con el embrague? ¿Lo pasamos sin el embrague? ¿Lo pasamos en un cambio? ¿Lo pasamos en neutro? Entonces, creo que con el paso del tiempo, hallé la manera más fácil y precisa para cuidar el carro Y para que les quede a ustedes, entonces, empecemos Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha, les estaré dando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces, fácil, ustedes lo miran y si les gusta, pues suscriben sin ningún compromiso Bueno, entonces lo primero que ustedes tienen que saber es, pasémoslo en neutro ¿Sí en neutro? Sí señores, independientemente del carro en el que ustedes vayan Pásenlo en neutro, entonces, íbamos en quinta Frenamos y cuando vayan llegando al reductor, neutro Van en tercera, en cuarta, no importa Frenamos primero Y cuando lleguen al reductor Clutch, neutro y listo Y lo pasan con el solo freno Ahora, otra cosa Durante el reductor no vamos a frenar Porque maltratan los amortiguadores, las tijeras Todo el conjunto de suspensión del carro Los brazos axiales, todo Y tampoco lo vamos a pasar en un cambio Porque al bajar el reductor El carro se sacude así Que lo paguen en primera Cuando el carro caiga con el avión está atrás El carro va a hacer esto Y obviamente eso es un maltrato para los soportes de caja y motor Entonces, ¿cómo es la manera? Muy sencillo Entonces, venimos Primera, no importa Segunda Estoy casi a 30 Freno primero Listo Ya voy llegando al reductor neutro Y lo pasamos a menos de 10 km por hora Miren, adelante Atrás Y como vamos a menos de 10 Clutch al fondo Primera Acelero y suelto suavecito Embrague Siempre lo van a hacer así En los reductores que sean ya medianos Lo van a hacer así Cuando el reductor sea muy fácil Lo pasan en neutro Como se dieron cuenta Yo no frené durante el reductor Lo pasé sin tocar ningún pedal Ni acelerador Ni freno Ni clutch tampoco Simplemente lo pasamos En neutro sin usar ningún pedal Miren, acá están Segunda Freno Neutro Menos de 10 Paso adelante Paso atrás Y volvemos a primera Acelero Y suelto suavecito Listo No sufre el carro Y también para ustedes es muy sencillo Frenan Lo pasan a neutro Y ya Y cuando ya salgan Pues vuelven a primera Y sale De aquí este reductor Ya es más complicado Porque ya es más pesado El reductor ¿Qué hacemos acá? Clocha al fondo Freno Y el carro se pasa simplemente Con el puro embrague Soltado Con el puro punto de retención Perdón Y ya ¿Por qué? Porque si no lo raspan por debajo Ahora si ustedes tienen una camioneta Hagan lo mismo La pasan a menos de 10 y ya Pero un carro muy bajito Si toca Clutch Freno Y lo pasan a menos de 5 kilómetros por hora Para eso Toca hacer un juego de acelerador Miren Cuando van a subir el reductor Lo aceleran un poquito Para que él suba Pero el clutch Lo van manteniendo A duras penas En el punto de contacto Lo vamos a hacer nuevamente Entonces Nuevamente Lo mismo Freno Cuando vaya llegando al reductor clutch Y lo pasamos en primera esta vez Y jugando con el punto de embrague ¿Listo? Porque eso es como si estuvieran ustedes estacionando Pero tienen que ayudarle un poquito Con el acelerador Cuando pasa las llantas delanteras y traseras Miren Tan aquí freno Lo estoy pasando a menos de 5 mil Tan Y tan Listo Aquí estos Ya los que son más amistosos Ya los que son como medianos por lo menos Los reductores medianos están No importa No importa el canal Que vayamos Segunda Tercera Primera Freno Clutch neutro Y ya Lo pasamos sin tocar ningún pedal Facilito Si ustedes tienen una camioneta Lo pueden hacer incluso en los reductores duros Pero para los carros bajitos Si toca jugar un poquito Con punto de retención Para pasarlo a menos de 5 Venga y que pasa Si yo voy a menos de 5 kilómetros por hora Y no juego con el punto de retención fácil El carro va a empezar a hacer esto Y lo que les digo Maltratan la caja Listo Maltratan la caja Para que usted Para que el carro no les empiece a fallar en primera Tendrían que ir por ahí unos 8 o 9 kilómetros por hora O hasta 10 O poco más Y ahí el carro ya se va a pegar muy duro Contra los Los amortiguos se van a pegar muy duro Miren nuevamente Freno Neutro Neutro Vengo menos de 10 Pasa adelante Pasa atrás Primera Y salimos nuevamente Muy sencillo Listo Muy sencillo Es un movimiento que ustedes tienen que ir mecanizando Vamos a hacerlo por última vez Segunda No importa Al llegar reductor Neutro Paso adelante Paso atrás Y listo Y vuelvo a primera Y acelere suelto Entonces En conclusión Los reductores de velocidad Pásenlo en neutro Para que la caja no sufra Y pásenlo a menos de 10 kilómetros por hora Venga Y si es de los reductores que hay en carretera Que son como más planos Que son como más Esos se pasan a menos de 30 generalmente Entonces ustedes frenan Seguramente irán a salir del reductor a menos de 20 Menos de 30 Luego van a segunda Y siguen Listo Entonces neutro Closh al fondo Segunda Aceleran Y sueltan Y sale Listo En los reductores todavía más Que son como más planitos Pero ellos solamente Se encuentran en carretera Los medianos o más duros Se encuentran en ciudad Ya les dije como Y bueno gente linda Eso sería todo por hoy En conclusión Muy sencillo Neutro Pasan las ruedas de adelante Pasan las ruedas de atrás Clave Pasar a menos de 10 kilómetros por hora Y obviamente Como vamos a menos de 10 Pues volvemos a la primera Muy sencillo Espero les haya servido este video Lo hice con todo el amor del mundo Para que ustedes aprendan Ya saben Para los que no son de Bogotá O no los he podido atender Porque pues ya hay mucha fila de gente O algo así En la atención de presencial También está mi curso virtual En Patreon Aquí abajo les dejaré El link de mi curso virtual Para que ingresen Son mis 40 mejores clases Todo muy explícito Muy al grano Máximo de 15 minutos Las clases Aunque hay otras de 4, 5, 6 minutos En total Son 40 clases Con mis mejores videos En el orden En el que ustedes deberían de aprender Entonces está súper bueno Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!